Cuando uno hace mal desde un principio Es la vida quien se aleja Y el amor no da mucha tregua Te conocí con alguien No esperamos nada No esperé tu libertad Y ahora nos quejamos los dos Que no podemos estar El karma pesa y pesa Amor, amores furtivos Amores nunca sabidos Yo el mar y tú una estrella Amor, amores furtivos A hurtadillas por el mundo Escondiéndonos de todo Y de todos los dos Yo ya tengo mucho, mucho peso Y tú cargas tanto y tanto No nos sigamos dañando Pero debo decirte la verdad Te escribí esta canción Con una que otra intención Amor, amores furtivos Amor, amores furtivos Amor, amores furtivos O cuidándonos del cielo Amor, amores furtivos Amores furtivos Amores furtivos Amores nunca sabidos Amores furtivos Tú eres calma y yo soy fiesta Amor, amores furtivos Amores furtivos Nos quedaré siempre así Ya no quedamos así Ya no quedamos así